Es algo que todo el mundo sabe, es prácticamente un secreto a voces, que todos los estudiantes ya saben con qué docente deben ir y con qué no. Pasaron varias situaciones con más estudiantes, escuchaban tantas cosas, que realmente decidí callar y que cada clase simplemente sea un día más. O sea, yo contaba los días para que termine el semestre. Yo estudié medicina en la universidad y un docente nos pedía como condición que uno tenía que comprar tres libros durante el semestre, lo cual sí los usábamos y todo, pero el problema era cuando al final del semestre el docente dejaba a todos sus cursos, que tenía algunos cursos, los dejaba a todos con la condición de que podían pasar si le compraban otra vez los mismos libros que había pedido anteriormente en el semestre los cuales simplemente eran unas copias y él las vendía a 30 dólares. Cuando cursé el tercer semestre pasó algo similar con un docente. En este caso era un hombre, entonces la situación era un poco distinta debido a que en varias ocasiones él hizo comentarios sobre mi vestimenta o mi cuerpo. Fue en segundo de bachillerato con un profesor X de matemáticas. Nos pedía a mí y a toda la clase dinero para ponernos según el punto en lo que es la casilla de la calificación para que nosotros no nos quedemos supletorios. Si era, cada uno tenía que dar 5 dólares y a veces yo la recogía y se salía bastante plata de lo que se recogía por el curso. Hubo una ocasión específica donde yo fui a clases con un vestido que la verdad no era corto, no era llamativo, era un vestido algo deportivo que en muchas ocasiones lo había utilizado y él desde que ingresó al salón me observó demasiado, me hizo el comentario de que me quedaba bien y que por qué antes no lo había utilizado para la universidad. Entonces sí me pareció súper feo específicamente lo que pasó ese día, hablando del tema de la ropa. Pero de ahí se vieron varias ocasiones donde él llegaba y me miraba o si no me alzaba la ceja y era como buenos días y temas así. Todo lo que es la administración de la universidad, los docentes, los estudiantes, todos conocemos cómo es el sistema ahí adentro. Conocemos quiénes son los docentes que toman este tipo de actitudes, sin embargo nadie hace nada, es el personal administrativo y todos lo que hacen es aceptarlo. Eran 40 por cada que terminaba un parcial, o sea 40 dólares, porque éramos pocos pero sí la mayoría se estaba quedando y la mayoría sí daba, aportaba como él decía. En todo el semestre realmente no le presté mucha atención a esto, trataba de cumplir al 100% como estudiante, nunca faltaba, tenía buenas calificaciones, pero realmente al finalizar mi ciclo no pasé el semestre, ya. Él me había dejado por faltas, por asistencias que realmente él se había inventado y cuando yo traté de conversar con él, más bien preguntarle el por qué, él me dijo que eso dependía, ya. Entonces no entendí a qué se refería hasta que él fue un poco más claro y ahí fue cuando yo decidí de que si tenía que repetir el semestre, pues lo iba a hacer, pero realmente no iba a satisfacer ninguna necesidad que él necesitaba en ese momento. En este caso yo no quisiera revelar mi identidad por el hecho de que yo todavía estoy en la carrera, estoy estudiando aún medicina y la universidad no brinda ningún tipo de apoyo a los estudiantes que hacen este tipo de reclamos. En una ocasión fuimos todos algunos grupos de algunos cursos a presentar un oficio de que un docente nos estaba exigiendo cierta cantidad de dinero al final del semestre y sin embargo nunca nos hicieron caso.